Esta noche, siguiendo ese camino, llega hasta este escenario un grupo que nace a la vida artística el 4 de abril del año 2006, conformado por bellas estudiantes de la comuna de Maipú. Fundada por su directora, la profesora Elena Salgado Morales, recibe el generoso apadrinamiento de la estudiantina Córdoba de la misma comuna. Desde su inicio ha desarrollado una gran actividad, y con su canto y encanto ha participado en los eventos de tunería más importantes del país. Destacamos, entre otros, los encuentros internacionales de estudiantinas de Tunas en San Bernardo, Angol, Talagante, Maipú, Pomaire, La Serena e Iquique, cosechando aplausos y distinciones en las categorías de Mejor Pandero y Mejor Pasacalle. Con tesón, entusiasmo, talento, han sabido cultivar la tradición y el encanto del arte del buen tunar, con un estilo musical caracterizado y su fuerza interpretativa, acompañada por un sello de alegría y vitalidad en cada una de sus presentaciones, consiguen aplausos y muchos admiradores, aparte de que son todas solteras y sin compromiso. Bajo la dirección de Elena Salgado, nuestro aplauso cariñoso para recibir a la estudiantina Infantas de Maipú. Voy a aprovechar este instante entonces para dar las gracias a esta invitación, porque estar en este festival realmente es un honor, en la verdadera capital del folclor de Chile, y estamos orgullosas de poder ser parte de este evento que logra rescatar aún las raíces de nuestro pueblo. Bueno, agradecer y felicitar a San Bernardo y que jamás pierdan este hermoso festival. ¿Hay alguna creación más perfecta y más hermosa? Les pregunta esta moza, ¿qué se le haya ocurrido a Dios? ¿Que seamos las mujeres coloridas mariposas, cristalinas como el agua, delicadas como flor? A eso respondo yo, con mucha sabiduría. Basta ver en este escenario tanta vieja humildad y simpatía. Coronadas con su esplendor, alegría, canto y virtud, bajo esta noche estrellada, canta Estudiantina Infantas de Maipú. Jaupa Infantas. ¡Arriba esas palmas! ¡Eso! Si nos ayudan con las palmas, ¡eso es! Con una copa de vino en la mano, una guitarra y un cariño de mujer, nos encontramos como soberanos, y regalamos simpatía y querer, porque en España lo que sobra es de ir al guía, y nos sentimos tan felices al cantar, que hasta las penas las volvemos alegría, porque tenemos la grandeza a demostrar. ¡Viva el vino! ¡Viva el vino y las mujeres! ¡Vale! ¡Viva el vino y las mujeres! 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 Porque nos alzan las penas del alma Y nos sentimos capitanes del amor Y no me importa que me llamen vanidosos Pues somos todos bien chilenos, es verdad Que a los que vienen extranjeros a nosotros Con un abrazo le entregamos la amistad Viva el vino Viva el vino y las mujeres Y la rosa que calienta nuestro sol Viva el vino y las mujeres Que por algo son regalos del Señor Que vivan los cuatro juntos cardinales de mi patria Que vivan los cuatro juntos Que forma nuestra bandera y el escudo de mi patria ¡Olé! Muchas gracias Quiero presentarles a esta estudiantina Que es sin duda la estudiantina más femenina Sexy Más yo diría exótica Y por qué no decir también salvaje Ganadora Pero también contestataria ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! Chiquillas disimulen Estamos en el festival de San Bernardo Los gritos para la calle cabrón Bien Está con ustedes la estudiantina más femenina Feminista y alegre Estudiantina Infantas de Baipú ¡Eso! ¡Qué bonito mi Venezuela! ¡Qué bonito mi Venezuela! Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el Luis Señor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Hoy todo me parece más bonito Hoy canta más alegre el Luis Señor Hoy siento la canción del arroyito Y siento como brilla más el sol Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy saltando por el río Por el viento Me pongo a cantar No puedo expresar qué es lo que siento Que reviento de las ganas de cantar ¡Sí, señor! ¡Esa palma! Estoy contento Yo no sé qué es lo que siento Voy saltando por el río Por el viento Como el colipí Me pongo a cantar No puedo expresar qué es lo que siento Que reviento de las ganas de cantar Que reviento de las ganas de cantar Que reviento de las ganas de cantar ¡Eso! Muchas gracias Muchas gracias Qué bueno oído tienen ustedes A Violeta Como nací pati perro Ni el diablo me echaba el guante Para la escuela Inconstante Constante para ir al cerro Lo paso como en destierro Feliz con los pajaritos Soñando con angelitos Así me llega fin de año Sentada en unos escaños Quisiera ser Arbolito ¡Gracias! 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 Y en las multitudes al hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, Y en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, Y el abecedario pone en las palabras que pienso y declaro, Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, Cuando miro al fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, Cuando miro al fondo de tus ojos claros, Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, Y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Cual damas, cumplimos, a los hombres, encantamos, y su billetera, exprimimos. Copero no se va a agradar, copero, y nuestra madre Eva, el fruto prohibido comió. Filios o asomos, gocemos, gocemos, gocemos. ¡Venus! Alabada sea nuestra gran madre Venus, que Dios al amor y la belleza fue. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por crear a esta belleza sin igual. ¡Ajá! De la cabeza a los pies. ¡Eje! Tan humilde y tan gentil. ¡Iji! Y a todos conquisto yo. ¡Ella, la conquistadora! ¡La Kenita! ¡La Kenita! ¡Por los cuernos de Bcebú! ¡Y por los que has puesto tú! ¡Uy! ¡Uy! Porque antes de conquistar. Pensamos. Y ahora que conquistamos. Olvidamos. Y para conquistar mejor. Coqueteamos hasta que lo logramos. Puesto que la que ama. Llora. Y la que llora. No duerme. Y la que no duerme. Carretea. Y la que carretea. Peca. Puesto que pecamos. Pequemos, pequemos, pequemos. Brindemos por ellos. Por los más bellos. Por el chico. Por el grande. Por el que nos da lo que queremos. Los hombres. No. El dinero. ¡Salud! Eso. Se armó la roca. Rumba. Sí. Sabor. Y. 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 Eso. Y. 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 H nossos. Y. 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 Chalao, que te abunta y no dispara Perdió la hoja, se queda la rama Debajo del puente, ahí retumba el agua Perdió la hoja, se queda la rama Debajo del puente Ay, que me retumba, retumba, retumba Porun, pom, pom, porun, pom, perun, perun Porun, pom, porun, pom, perun, perun Porun, pom, porun, pom, porun ¡Esa palmita! Poron, pon, pon, poron, 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 Voy a brindar Otra vez La alcohólica anónima Brindo por las mujeres ¿Qué les parece a ustedes que brinde por las mujeres? Bien Brindo por las mujeres Que trabajan día a día En la fábrica, en el campo, en su hogar o en la oficina Por maestras y matronas Fonaudiólogas e ingenieras Peluqueras, cocineras, las casadas ¡Bum! Y las solteras ¡Eso! Por todas las mujeres del mundo Por las que dan vida a la vida Por las que somos madres o lo serán algún día Por las que entregan su vida luchando por un ideal Por las que alzan la voz y por las que temen hablar Y yo alzo mi copa por las mujeres artistas Por Violeta, por Margot, por Gabriela, Raquel y Clarita Brindemos infantas Brindemos Con valentía, entereza y corazón Y que no haya ni una menos Porque las mujeres somos mucho más Mucho más que sostén y calzón ¡Eh! ¡Ya, chiquilla! ¡Arriba las manos! ¡Esto es un asalto! ¡No, mentira! ¡Arriba las manos! Mi estudiantina está formada por mujeres De mucha honra y un tremendo corazón Aman la música, el trabajo y sus deberes Porque son mucho más que sostén y calzón Por la mañana trabajamos en plenito O estudiamos en la universidad Profesionales y estudiantes esforzadas Somos chilenas de tremenda calidad Profesora de lenguaje es Elena La ortografía ella les corregirá Y si de aprendizaje tienes un problema Tamar es profesora de diferenciar Hola, mi nombre es Constanza Villalobos Inglés estudia en la universidad Y les costó la pronunciación La polo-biología a Londra estudia hoy Hola, mi nombre es Constanza Villalobos Vengan los niños a este mundo cuando quieran Nuestra paloma los habrá de recibir Y cuando vayan muy chiquitos a aprender Que ya la educadora los pueda atender Se acaba el canto y necesitamos danzar Camila buenos pasos nos puede enseñar Y si tiene problemas con la billetera Valeria estudia ingeniería financiera Por la mañana trabajamos en plenito O estudiamos en la universidad Profesionales y estudiantes esforzadas Somos chilenas de tremenda calidad Estudiantil está formada por mujeres Muy estudiosas y también trabajadoras Nos falta el tiempo para hacer tantos deberes Por eso Kika es nuestra relacionadora Por la mañana trabajamos en plenito O estudiamos en la universidad Profesionales y estudiantes esforzadas Somos chilenas de tremenda calidad Estudiantil está formada por mujeres De mucha honra y un tremendo corazón Aman la música, el trabajo y sus errores Porque son mucho más que sus cenizas son Somos las infantas, ¡Olé! ¡Muchas gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso cariñoso para la estudiantina Infantas de Maipú! ¡Fuerte el aplauso cariñoso! ¡Una hermosa armonía de voces! Vamos a llamar a su directora Elena Salgado Para que reciba nuestra distinción Su recuerdo de haber participado en nuestro festival En su versión cuadrajísima sexta ¡Fuerte el aplauso! ¡Muyas presentaciones vos! ¡Felicitaciones! ¡Permítame dar una voz! ¡Felicitaciones de todo corazón! ¡Una hermosa armonía de voces de estudiantina Infantas de Maipú! ¡Que nos han acompañado!